Más de una veintena de móviles conforman el catálogo de móviles de Samsung actual. En algunos ellos destaca el procesador, en otros la batería y, por supuesto, otros sobresalen frente al resto por su sistema fotográfico. Si buscas un terminal de la firma surcoreana con el que sacar buenas fotografías, en esta guía te recomendamos los 6 móviles Samsung o mejor cámara que puedes comprar en 2023. Aunque sus sensores secundarios no sean los mejores del mercado, el buen trabajo que hace la cámara principal del Samsung Galaxy A33 5G le convierte en una gran alternativa si quieres un móvil barato que haga buenas fotos. El Samsung Galaxy A33 5G, la cámara de 48 megapíxeles está capacitada para capturar imágenes nítidas, con colores vivos y un buen nivel de detalle. Sin duda, es la que tiene más calidad. Este modelo también equipa en la parte trasera un ultra gran angular de 8 megapíxeles, un sensor macro de 5 megapíxeles y un sensor de profundidad de 2 megapíxeles, siendo un ultra gran angular el único destacado de ellos. En lo que a selfies respecta, el Galaxy A33 5G equipa una cámara frontal de 13 megapíxeles que brinda imágenes de buena calidad cuando la iluminación acompaña. Además, puede grabar vídeos con resolución 4K y Full HD. Dejando a un lado sus cámaras, el Samsung Galaxy A33 5G tiene como puntos fuertes un diseño cómodo, una pantalla Super AMOLED con 90 Hz de tasa de refresco de buena calidad, y el correcto rendimiento del procesador Samsung Exynos 1285G. No tendrás que pasar frecuentemente por el cargador, pues su batería de 5000 mAh ofrece hasta dos jornadas de autonomía con un uso ligero. Con 25 watts de carga rápida. El Samsung Galaxy A33 5G tiene un precio de venta recomendado de 290 euros en la única versión disponible, con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. El Samsung Galaxy A54 5G es el rey de la fotografía en la gama media, es uno de los apartados en los que más destaca. Son tres cámaras las que tiene en la trasera, principal de 50 megapíxeles, ultra gran angular de 12 megapíxeles y un sensor macro de 5 megapíxeles. La que mejores resultados ofrece es la lente principal, que captura fotografías coloridas y llenas de detalles, además de vídeos en 4K. El Galaxy A54 es también una buena compra para hacer selfies, pues equipa una cámara delantera de 32 megapíxeles que se comporta muy bien, especialmente cuando la iluminación acompaña. Todas estas capturas las puedes ver con la mejor calidad en la pantalla AMOLED del terminal, pues es de calidad excelente. El Samsung Galaxy A54 descubrimos otros de sus puntos fuertes, como el buen rendimiento ofrecido por el procesador Samsung Exynos 1380. La batería de 5000 mAh, también tiene un comportamiento notable, llegando a la jornada y media de autonomía con facilidad, pero su carga rápida es de solo 18 watts. Por cierto, el lector de huellas dactilares se sitúa en la propia pantalla, también es resistente contra polvo y agua al contar con IP67. Este modelo, situado entre los mejores móviles de gama media, parte de los 350 euros en la versión con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento interno. Otro Samsung con buena cámara que puedes comprar es el Samsung Galaxy S21 C5G, que salió a principios de 2022 para renovar la gama alta asequible de la marca. La experiencia con la cámara es más que satisfactoria, monta una triple cámara trasera con sensor principal de 12 megapíxeles, ultra gran angular de 12 megapíxeles y telephoto de 8 megapíxeles. Su cámara para selfies, de 32 megapíxeles, también realiza un buen trabajo en la mayoría de situaciones. Además, a favor de este terminal también juega el hecho de que tiene la capacidad de grabar en 4K con su cámara trasera. La pantalla en la que verás el contenido capturado por las cámaras es de excelente calidad. En concreto, se trata de un panel AMOLED de 6,4 pulgadas, con resolución Full HD Plus y tasa de refresco de 120 Hz. El procesador del Samsung Galaxy S21 C5G es el Qualcomm Snapdragon 888 5G, por lo que ya sabes lo que puedes esperar, un rendimiento sobresaliente. En cuanto a la autonomía, su batería de 4.500 mAh puede ofrecer hasta dos jornadas de uso con un uso básico, convirtiéndose así en uno de los motivos por los que la compra de este móvil, con buena cámara merece la pena. El Samsung Galaxy S21 C5G tiene un precio de 470 euros en su versión de 8 GB más 128 GB. El Samsung Galaxy Z Fold 4 5G nos permitió descubrir en primera persona el buen hacer de su sistema fotográfico. Son tres las cámaras que equipa en la parte trasera, con el liderazgo de una lente principal de 50 megapíxeles que hace muy buenas fotografías y vídeos en Ultra HD 8K. Le acompañan un sensor telephoto de 10 megapíxeles, y un ultra gran angular de 12 megapíxeles, también con un buen rendimiento. Si utilizas el Galaxy Z Fold 4 5G plegado, podrás utilizar una cámara frontal de 4 megapíxeles que se sitúa bajo la pantalla y que tiene una calidad simplemente correcta. Mejor es la cámara delantera disponible cuando está desplegado, de 10 megapíxeles y que captura fotos de mayor calidad. Además de por sus cámaras. El Galaxy Z Fold 4 5G está entre los mejores móviles plegables del mercado, por la potencia del Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1. Es un terminal preparado para ejecutar cualquier app, incluso las más exigentes. Además, monta dos pantallas AMOLED de gran calidad, 12 GB de RAM y una batería de 4400 mAh que emite carga rápida de 25W, e inalámbrica. El Samsung Galaxy Z Fold 4 5G parte de los 1.300 euros en el modelo con 12 de RAM, y 256 GB de almacenamiento interno. Uno de los puntos fuertes que encontramos al analizar el Samsung Galaxy S22 Ultra 5G fue la versatilidad de su sistema de cámaras. Está liderado por la cámara principal de 108 megapíxeles desarrollada por la propia Samsung, capaz de obtener fotografías con un amplio rango dinámico y gran nivel de detalle, incluso en las situaciones más complejas. En la parte trasera se sitúan también dos sensores telefoto, que capturan fotografías con zoom, con una de las mejores calidades del mercado. También se encuentra un sensor ultra gran angular de 12 megapíxeles, mientras la cámara frontal es de 40 megapíxeles, y ofrece el alto nivel esperado. En cuanto a grabación de vídeo, la captura 4K a 60fps, se mantiene como la que mejores resultados ofrece. El Samsung Galaxy S22 Ultra 5G merece también la pena por la extrema potencia de su procesador Samsung Exynos 2200, puede desempeñar cualquier tarea sin imbutarse. Además, tiene una excelente pantalla AMOLED, Android 13 con One UI 5, como sistema operativo y una batería de 5000 mAh compatible con carga rápida de 45W. Este smartphone está disponible en varias configuraciones de memoria, siendo la más inferior la de 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, con un precio de venta recomendado de 850 euros. Uno de los Samsung o mejor cámara que puedes comprar es el flamante Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, con un sistema de lentes versátil y de gran calidad. La que más resalta es la cámara trasera de 200 megapíxeles, con la que podrás capturar tanto fotos como vídeos espectaculares. No se quedan atrás ni el ultra gran angular de 12 megapíxeles, ni el telephoto ni el teleobjetivo, ambos de 10 megapíxeles. Con este smartphone también podrás obtener muy buenos selfies gracias a la cámara delantera de 12 megapíxeles. Además, el fabricante ha trabajado con Instagram, Snapchat, y TikTok, para mejorar la integración de la cámara en estas redes sociales. El Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, la grabación de vídeo es uno de los puntos fuertes, con un modo 8K y una estabilización excelentes. Más allá de las cámaras, el Samsung Galaxy S23 Ultra 5G es uno de los mejores móviles del mercado por la extrema potencia del procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, y la altísima calidad de su pantalla AMOLED. Además, la batería de 5000 mAh ofrece un muy buen rendimiento, alcanzando incluso la jornada y media de autonomía cuando no somos muy exigentes. En cuanto a carga rápida, Samsung se mantiene en los 45 watts. Puedes comprar el Samsung Galaxy S23 Ultra 5G a partir de los 1100 euros en la versión de 12 GB de RAM, y 256 GB de almacenamiento interno. Si les gustó el vídeo, no olvides dejar tu like y suscribirte. Gracias por ver este vídeo.